Un sujeto acusado de participar en la muerte de tres taxistas estuvo a punto de ser linchado, esto en pasco. La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la turba enardecida. Rodearon el auto sin importarles la presencia policial. Con palos y golpes buscaron sacar al detenido que iba en el interior, un presunto matataxista. La enardecida turba buscaba linchar a Walter Matos, investigado por la muerte de tres taxistas en la carretera central. Ante la insistencia de los deudos, que por poco destrozan el vehículo, la policía empleó gases lacrimógenos. La confusión fue aprovechada para que la unidad móvil pueda huir con el detenido. Una de las víctimas del procesado sería Denis Ventura, de 30 años, quien fue asesinado de un disparo en la espalda cuando hacía un servicio cerca a Cerro de Pasco, en agosto del año pasado. Sus cómplices, quienes integrarían la banda conocida como los sanguinarios de la carretera central, aún continúan libres.